...sobre expediente de revisión de oficio de licencia urbanística en ejecución del recurso contencioso 3003-2003. Bueno, yo creo que quedó claramente explicado por parte del señor Secretario, y poco más tengo que decir yo al respecto, salvo cederle la palabra en este caso a la concejal del Grupo PIS. Sí, con respecto a este tema, a mí me gustaría sobre todo hablar del informe que obra en el expediente. Un informe que, bueno, ayer lo comentaba con el señor Secretario, que lo emite un asesor externo, es decir, un asesor del Ayuntamiento, pero que no puede formar parte del expediente o que no es funcionaria del Ayuntamiento. Entonces, al obrar en el expediente, y no sé si forma parte del punto del orden del día, en su último punto, si no recuerdo mal, propone que puede llegarse este expediente incluso a archivar sin más trámites. Entonces, con respecto a ese punto, a mí sé que me gustaría aclarar que nosotros estamos en total desacuerdo, porque ya hay informes emitidos, es decir, esto se ha caducado el expediente, pero el expediente no ha desaparecido. O sea, el expediente está ahí y hay informes técnicos que dicen que ese edificio no cumple con la normativa urbanística. Entonces, nosotros, por lo menos lo que es el Grupo PIL, no quiere avalar ese punto, porque sería tanto como avalar el que un expediente se archive a sabiendas de que incumple con la normativa urbanística. En cuanto al resto del expediente, yo creo que ya todos lo conocemos y está bastante manido decir que, bueno, que votamos a favor, pero en cuanto al punto tal y como aparece reflejado en el orden del día del Pleno y sin estar o estando en total desacuerdo con ese informe. Yo me gustaría preguntar, teniendo en cuenta, ¿se puede hacer una votación como establece la compañera del Partido Independiente de Lanzarote, separándonos del informe? Porque si es la revisión respecto a la ejecución del recurso contencioso, no tengo nada que objetar contra lo que un tribunal le pide al ayuntamiento, es decir, que se ejecute un recurso totalmente. Pero respecto a las dudas que suscita el informe, y teniendo en cuenta que la obra la conocemos y las irregularidades de la obra son manifiestas, y además, lo decían los propios informes del ayuntamiento en su momento, se generan dudas por parte de esta concejal a la hora de votar, porque no sabemos cuál es la decisión correcta, y teniendo en cuenta todo lo que cae sobre el ayuntamiento respecto a temas de contenciosos, etc., y debido a los mismos temas, genera dudas bastante la votación, con lo cual me gustaría que el secretario pues explicara detenidamente el tema, ¿no? Yo creo que no se está votando el informe. El informe jurídico, suscrito por la compañera Mónica, personal eventual del ayuntamiento, es un informe como asesora jurídica, incardinado como funcionario de confianza, nombrado por la alcaldía, por el grupo de gobierno, y por lo tanto, tiene que encardinarse como un informe interno, interno de asesoramiento dentro del propio grupo. El informe es correcto, y el informe, desde luego, que la propuesta que se lleva ahora mismo es la declaración de caducidad de lo que se ha tramitado hasta el día de la fecha, y reiniciar nuevamente el expediente. El informe es muy extenso desde el punto de vista de que prevé cualquier tipo de eventualidad que se pueda dar en el curso del desarrollo de las actuaciones, pero desde luego el ayuntamiento en este momento no puede votar una situación futurible que no ha sido depurada correspondientemente en las actuaciones. Por lo tanto, no se vota el informe, no se vota esa posibilidad de archivo, no se vota más que la declaración de caducidad de lo que se ha realizado hasta el día de la fecha y la incoerción de nuevas actuaciones, tendentes a la revisión de oficio conforme al dictador de la sentencia y en su día por todos los conocidos. Nosotros en su día no estuvimos con este tema y nos vamos a seguir absteniendo. ¿Cómo se va a hacer la votación de ella? No, no, vamos a ver, yo repito, es decir, yo voto a favor del punto tal cual está, pero que conste que me alejo y estoy en total desacuerdo con un informe que puede ser de asesoramiento interno para ustedes, pero que desde luego nos apartamos totalmente de él, porque todos sabemos cuántas veces ha venido a pleno, todos sabemos cuántas veces se ha querido dejar sobre la mesa, todos sabemos eso, y que ahora se proponga archivarlo, que por lo menos conste que el Grupo PIL se aleja totalmente y está en total desacuerdo con ese informe. Bien, al respecto yo creo que no es la pretensión del archivarlo, sino, como decía el Secretario, pues, por lo que las circunstancias que fueran, puede declarar la caducidad y, bueno, y volverlo a reabrir y que siga caminando el expediente hasta donde legalmente se tenga que durar, porque entendemos que es así. La única cuestión, el nombramiento de dos funcionarios, un instructor y un secretario, si el pleno lo designa en este momento, autoriza por una posterior resolución de órgano municipal tales designaciones. ¿Es importante el tema de la designación de instructor porque es el que tendrá que elaborar la propuesta de resolución que tendrá que ir al consultivo? ¿Nombrado aquí o no? ¿Eso se realiza ahora mismo o se autoriza a que, pues, subsiguientemente la Alcaldía dicte una resolución de nombrándolos? Bueno, yo creo que eso lo podemos, si quiere, hablar entre nosotros luego y después hacer la resolución y nombrarla, en este caso, al secretario de la Institución. Tienen que ser dos funcionarios y la verdad que no hay muchos funcionarios, ¿no?, en la corporación. No, no hay muchos. Muy bien. Hacemos posteriormente una resolución y lo hacemos de esa manera. Pues nada, si no tiene nada más que decir, pues pasamos a votación. Votos a favor del punto número 3. Abstenciones. Ola. Gracias.